Bienvenidos al Herramientario Amigos ya lo vieron en el título Yo sé que parece un blog un poco clickbait Pero la verdad es que creo que la información que voy a compartir ahorita Puede ser un poco de su ayuda si es que les interesa este tema Y no es que yo venga a enseñarles algo Más bien les quiero compartir algo que sucedió hace algunos días Que me abrió un poquito la mente para poder compartirles algo que estamos haciendo Y que espero que les sirva Que sirva para su trabajo si son emprendedores Si están abriendo un negocio de todo lo que hacemos aquí en el canal O sea relacionados con el mundo de la construcción Y pues básicamente es eso Es una historia que pasó que me gustaría compartir Así que si gustan pueden tomar asiento Y disfrutar de esta conversación un ratito Hace unos días Bueno hace unas semanas Una de nuestras computadoras pasó a mejor vida Dejó de funcionar No hubo reparación No valía la pena reparar Porque era demasiado costoso Y la computadora ya era vieja Era un modelo 2013 Y la verdad es que ya no había que hacer por esa computadora Entonces descanse en paz Lo que hice acto seguido fue decirle a los muchachos Pues muchachos creo que lo más prudente va a ser Vender una de las herramientas O algunas herramientas que tenemos Ya sea duplicadas o extras en el taller Y con esto pues Tener oportunidad de sacar algo de dinero Para o el enganche O por lo menos comprar otra computadora de uso O que nos falte menos dinero Para poderla comprar ¿No? Entonces así fue Publicamos unas máquinas de soldar de Trooper Y pues se vendieron en el mismo día Muchas gracias A quienes nos apoyaron Comprando los equipos Porque pues gracias a eso Ya tenemos también computadora nueva Bueno no nueva De uso Pero que nos las vendieron a muy buen precio El punto es que el mismo día Fui a hacer el super en la noche Con Jerry, Gerson Que está por acá atrás Y Naum Cada uno fuimos a comprar nuestros insumos Y pasamos por el área de vinos y licores Y recordé que teníamos La licorera esta que hicimos en un video Atrás Vacía desde hace como cuatro meses Soy muy fanático del ron Me gusta mucho el ron Para quienes no sepan Entonces me pareció Una buena idea Comprarme una botella de ron Para que siguiera la decoración completa Y de vez en cuando Tomarme un traguito O una cubita ¿No? Yo lo tomé pues Como algo cotidiano Algo normal Es de mi salario Es de lo que yo gano Mi trabajo Mi esfuerzo Y no me pareció nada mal Hasta lo subí en unas historias Ahora sí Aquí Quédate Botellita bonita Listo Ahora sí está completo nuevamente Mientras ¿Qué me hizo pensar en el tema Y por qué estamos haciendo este video? Bueno porque un restaurador Un amigo restaurador Que sigue también los videos Y nos sigue en Instagram Hizo un comentario Que llamó mucho mi atención Por privado Y puso Para eso Para eso Vendiste tus herramientas Para comprar alcohol Y la verdad es que yo no lo tomé ofensivo De hecho De hace como tres años para acá No tomo Los comentarios ofensivos De ninguna manera Los tomo de la forma en que Creo que los escriben Y en este caso No fue la excepción La verdad es que no lo tomé a mal Pero sí me dejó pensando A ver ¿Cómo Se puede transversar esto? ¿Cómo diferentes Personas lo pueden percibir De cierta manera? Porque Pensándolo Sí es cierto Se puede tomar a que Pues vendí las herramientas O las máquinas de solar En este caso Para comprar alcohol en la noche Aunque yo no sea Digamos un alcohólico empedernido Que me apasione la bebida Ni nada por el estilo El punto es que Después de darle vueltas a la cabeza Dije Oye pero pues Yo el alcohol O en este caso la botella La compré con mi dinero No con el dinero Que se vendió de las herramientas ¿Y cómo llegué a esta conclusión? Pues porque yo soy un empleado De esto que están viendo Del canal de los restauradores Así como Azael Así como Jairo Así como El Arqui Y todos los que estamos trabajando Detrás de este contenido Pues trabajamos para una empresa Que en este caso Es los restauradores Y los restauradores Pues tienen que tener Su propio dinero Su propio ingreso Sus propias herramientas Por llamarlo de alguna manera Y obviamente Sus propios gastos Entonces me pareció Muy prudente Compartir esto En un herramientario Porque Esa es la manera En que trabajamos amigos Estamos muy acostumbrados A ser autoempleados Y lo digo Incluyéndome Porque también Quienes siguen este canal Sabrán que antes Nos dedicábamos a la construcción Y gracias a una mala administración Ni a que Acaso el servidor Quería estar Prácticamente en todos lados Yo quería estar construyendo Quería hacer Labores de oficina Quería hacer Prácticamente todo ¿No? En mil usos Dentro de la empresa Y llegó Y llegó el punto En que Pues ni hacía bien Una cosa Ni la otra Y al no tener Conocimientos Digamos Financieros O algo así Pues la empresa Se fue a la quiebra Por no saberla Administrar Esa es la realidad Por no saberla Administrar Se fue para abajo Entonces Gracias a amigos Como Walter Como Martín Y otros Emprendedores más Que tienen muchísima Más experiencia Que yo Y con los cuales Hemos platicado Muchas veces Entendí Que una empresa Es un ente Muy aparte A lo que tú Debes de percibir Por decirlo de alguna manera ¿Qué quiere decir con esto? Voy a tratar de ser más claro Tú puedes tener Un emprendimiento Puede ser herrero Puede ser carpintero Puedes crear un negocio De muebles de pallets Lo que quieras Y ese va a ser Tu emprendimiento Pero desde el punto En que tu empresa Tu emprendimiento Empieza a generar Recursos Tú debes de separar Esos recursos Para que la misma Empresa pueda Reinvertir Recursos En su crecimiento O en su mejora Continua Y no quiero que lo tomen Como si fuera esto Una clase de economía Ni nada por el estilo Porque yo sigo aprendiendo Solo se los comparto Como experiencia Y cómo nos ha funcionado Hasta este momento Por si a ustedes Les puede funcionar El punto es que Así lo manejamos aquí O sea Los restauradores Es eso Ese es un emprendimiento Que hicimos Hace más de 7 años O que empecé Hace más de 7 años Y que ahora es un equipo De trabajo Que estamos detrás Y el canal Como tal Tiene sus propios recursos Como les decía Y sus propios gastos Cuando se vendieron Estas máquinas de soldar Pues son herramientas De la empresa Bueno Vámonos más para atrás Cuando se descompuso La computadora Es una herramienta De la empresa Que la empresa Tenía que De alguna manera Solucionar el problema Y darnos la computadora Para que nosotros Pudiéramos seguir trabajando Y creando contenido Porque si la empresa No lo hacía Pues ni Jairo Ni Asael Ni mi esposa Ni Nahón Íbamos a poner De nuestra bolsa Recursos Para comprar Una computadora De ya Porque pues No cuestan 2 pesos Entonces ¿Cuál fue La decisión Que se tomó Y en equipo Obviamente Pues digamos Que se puede decir Que yo estoy al frente De la empresa Y de cierta manera Tomo las decisiones Pero no las tomo yo Sino que es un equipo De trabajo Que vemos Por el bien De la empresa Y que De acuerdo a estas necesidades Tomamos las decisiones En equipo Se decidió Que se tienen que vender Las herramientas Para que la empresa Pudiera tener Ese recurso Y pudiera comprar La computadora Esto sin afectar El pago De su servidor El pago de Jairo El pago de Asael El pago de Nahón Y el pago De los que Aquí trabajamos No tenemos Por qué Dejar De recibir un ingreso Cuando no es una responsabilidad Directa de nosotros Si Yair es los restauradores Si Asael es los restauradores Pero para nosotros Esto ya Es una empresa Independiente A lo que somos nosotros Y así como Aunque suene Digamos Un poco raro Pues nosotros Somos sus empleados Entonces Viéndolo desde Esta perspectiva El que yo haya comprado Una botella de alcohol Con mi dinero No Tiene Digamos Nada de malo Y puede ser alcohol Puede ser algún gusto Algún hobby Reloj Lo que ustedes quieran Yo no soy nadie Para decirles Cuál hobby Deben de tener O en qué gastar Su dinero Cada quien es libre Incluso de gastarlo En sus propias herramientas Aquí el punto es Que Creo Que nos serviría mucho Entender este concepto Para poder No afectar Nuestro bolsillo Más adelante Y que no Este Pues no tengamos que poner De nuestras bolsas Para solventar A la empresa Yo sé que es algo Que toma tiempo Que lleva muchos años Pero si de algo Les sirve esta anécdota Lo pueden aplicar También ustedes Créanme Que van a tener resultados No todos los emprendimientos Son iguales Pero de cierta manera Funcionan De forma similar Insisto Yo no soy quien Para hablarles De economía Ni de administración Ni de nada Porque Al igual que ustedes Yo sigo aprendiendo Y sigo cometiendo Muchísimos errores Y los voy a seguir cometiendo Y todo el equipo de aquí Los vamos a seguir cometiendo Pero si algo Nos ha funcionado Y se los podemos compartir Pues cuenten con ello Ya dependerá de ustedes Cómo lo adaptan Hay muchos creadores De contenido Hablando de temas De administración De todo esto Estoy seguro Que les pueden servir A ustedes Para poder Llevarlo a cabo En sus talleres En sus pequeñas empresas Si son por ejemplo Electricistas Y van solos Pues ustedes mismos Son la empresa Y deben de administrarse De esa manera Para que No caigan En que todo lo que ganan Se lo echen a la bolsa Y al rato no sepan A dónde se fue Y que si pasa algo Como lo que nos pasó a nosotros De las computadoras Que se dañaron Que es una herramienta Pues ustedes se queden Sin dinero Porque pues tienen que Comprarle Esa herramienta A su empresa Para que ustedes Puedan seguir trabajando No sé si hasta aquí Me explico En resumen Y para ya no No quitarles mucho tiempo En este herramientario Quiero darle las gracias A quien me envió Este comentario Porque me abrió Este panorama Incluso para hacer este video Que yo sé Que no es de construcción Que a muchos igual Y me van a decir Regresa los videos De siempre Les recuerdo Que el herramientario Es precisamente esto Platicar de experiencias Platicar de cosas Que nos han pasado Y pues que les sirvan A ustedes también Para pues ya sea Si les toca algo similar Sepan nosotros Como lo hicimos Y de cierta manera Si les puedo ayudar Pues que les ayude ¿No? Gracias a quien comentó Me mandó este comentario Insisto Porque si me abrió Un poco la mente A entender Cómo es que funcionó Y cómo es que no me afectó En el bolsillo Porque inconscientemente Así lo hemos manejado Los últimos tres años Y ha funcionado Entonces muchas gracias Brother Por la confianza Y por además Pues yo sé que pensaste Que tal vez lo tomé a mal Para nada Por todo lo contrario Gracias a eso Estamos haciendo este video Y pues a todos los amigos Que nos siguen De verdad de todo corazón Espero que este tipo De herramientas Les siga gustando Si tienen algún tema Que hayan visto Aquí en el canal O algo que les interese Que les gustaría saber Que hay detrás Déjenlo aquí en los comentarios Y con gusto Desarrollamos ese tema Mientras tanto Les voy a dejar aquí En la descripción Y en los primeros comentarios Algunos canales de YouTube Que me han servido Como que también Para apoyarme En estos temas Para poder llevar A una empresa Un poquito más adelante Un paso adelante Y evitar todos estos problemas Que tal vez nos puedan ocasionar Este tipo de situaciones Se los voy a dejar aquí En el primer comentario Y en la descripción Por si quieren ir a verlos Insisto Es solamente una sugerencia No quiere decir Que esté bien o no Siempre hay que ver los videos Con nuestro propio criterio Y de acuerdo A lo que nosotros necesitemos Lo que nosotros digamos No debe ser Una ley para ustedes Ni mucho menos Simplemente nos paramos De este lado Porque tenemos la oportunidad De hacerlo Tenemos nuestro trabajo De cierta manera Que dar contenido Y si podemos compartir Algo de valor Para ustedes Con gusto Lo haremos Y bueno señores Ahora si me despido No sin antes Decirles Salud Y quien quiera Mandarnos ron Bienvenido Así que ya no gastamos Nuestra lana Pero no es cierto Salud Que lo pase bonito Hasta el siguiente Herramientario Y en el siguiente video Chao Chao